La presencia de elementos de granaderos en las inmediaciones de Ciudad Universitaria ayer generó incertidumbre y preocupación entre estudiantes y miembros de esa comunidad, sobre todo porque hoy habrá una asamblea del movimiento Yo Soy 132. Y lo más probable es sí, que efectivamente esa presencia tenga el objetivo de disuadir. El jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel, dijo que en los hechos violentos del sábado sí hubo intención de causar disturbios y sí también reconoció que pudo haber detenciones arbitrarias. Revisar caso por caso, no inventar culpabilidades, es lo que está diciendo a quienes tengan el mecanismo en sus manos para poner a cada quien en su lugar. A pesar de que aún no asumía, señaló que se hace responsable de aquellas personas que pudieron haber sido detenidas por estar en el lugar y de manera injusta, aunque reiteró que hubo gente que acudió con toda la intención de destrozar. Este hombre es abogado y tiene muy clara idea del paquetote que le dejó hebrar. Y no es un improvisado, él ya tiene algunos años en la administración pública, él estuvo en las entrañas del manejo de manifestaciones, de todo, me refiero a que conocía o conoce perfectamente y desde luego mucha información que nosotros no tenemos y que ellos saben cómo se mueven los hilos por debajo y quién pudiera estar detrás de esto. Yo insisto, todo lo que dijo este joven se me hizo muy lamentable, o el dramatismo que le imprime. Yo entiendo que es consecuencia de su edad, a su edad se es idealista, soñador. No se miden las consecuencias, ni siquiera se piensa en, ¿y si me muero? A su edad no. Pero creo que hay que analizar un poquito de hablar, antes de hablar, y ser objetivo. Parece que sus palabras quisieran azuzar, echar gasolina al fuego para encender más la situación. Eso parece esa impresión, ¿verdad? Es que lo que dijo Mario, mira me quedé, me fui, me fui, me fui, es el mismo discurso, es parte de lo que yo escuchaba en el 68, libertad a presos políticos, perdón, como a ver el tiempo y espacio, el túnel del tiempo, ¿qué pasó? No sé, creo que está muy dolido, terrible, ¿cómo es posible que a los 22 años digas que un ojo no es nada? Por la lucha política y la libertad de tus ideales, ¿de qué? Pero lo malo es que va a tardar 30 años en definir su verdadera situación. ¡Qué terrible! Como decías tú, está encendido con los ánimos juveniles que todos tenemos en esa etapa de la vida. Porque además quienes lo rodean le van a decir, tú fuiste la víctima. La punta de lanza. Tú eres el héroe. Claro. Parece que están dando una información muy sesgada, parcialmente verdaderas, pero también tienen que informar para que tengan un poco de credibilidad, de que hubo detenciones injustas y arbitrarias. Y ahí están los videos en las redes sociales que lo están comprobando. Lo acabamos de decir. Sí. Y acabamos de hacer eco de la afirmación del actual jefe de gobierno del DEC. Exactamente. Lo dijimos con toda claridad. Sí. Lo primero que le preocupa a él es que no haya detenciones arbitrarias, injustas, contra inocentes. Bueno, pues, ¿qué no tenemos razonamiento? ¿Estamos tapados de los oídos? ¿Qué? O acaba de despertar. O es esa postura negativa todo el tiempo de golpeteo para ir en contra de, pero no sé en contra de qué, porque se dijo lo mismo. Y si el señor Miguel Ángel Mancer está diciendo, posiblemente, sí se hicieron detenciones ilegales, no fue correcto, se va a estudiar cada caso. Uno no va a decir, todos son culpables. Y la otra cuestión de que si cada vez que se manifieste uno va a perder un ojo. Pues yo creo que este joven Uriel está dispuesto a eso y más, por sus declaraciones. No solo perder un ojo, sino perder la vida. Aunque suene grotesco, exagerado. Y un político se atrevió a declarar ahí en pleno congreso que ya uno de los muchachos que protestaban había perdido la existencia. Pero, repito, eso indica que él estaba enterado de la violencia que se iba a desatar. Porque de otro modo, ¿cómo aseguras tú que alguien murió si no tienes la idea de que esa protesta acarreaba violencia como la que vimos? Extrema. Nos están informando que afuera las manifestaciones, la represión policíaca, todo eso. Posiblemente tenía gente que le estaba dando seguimiento a las marchas, a las manifestaciones en contra de... Pero, correr el riesgo de hacer una declaración tan peligrosa, en medio de un acto tan solemne y tan importante, es suicida. Porque solamente se atreve a hacer una declaración así, quien sabe que afuera está la cosa gruesa. Y que le presta crédito a un rumor totalmente sin fundamento. Eso es lo absurdo. Una declaración así tiene que verificarse. Jorge Alberto Navarro, Valencia, 48 años, de Aragón. El domingo, cuando estuvieron comentando sobre los disturbios de los estudiantes, yo llamé para decirle a Martínez Serrano que habían detenido a muchos inocentes. Y Martínez Serrano contestó con una tarugada. Dijo que no era cierto, que ya estaban en la... No, 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 yo no puedo decir que no es cierto, si apenas está sucediendo el hecho. Y es lo más probable que ocurra en un acto de esta naturaleza, que detengan a inocentes mezclados con culpables. No, no, usted miente. ¿Qué más? Que porque ya estaban en la cárcel. Pues sí, pues a esos se los llevan, mientras son peras o son manzanas, ante un juez, como ocurrió normalmente. Cuando todavía no pasaban ni 24 horas del suceso. Los medios de comunicación se la han pasado cacareando, de que muchos iban dotados de máscaras, antigases y toletes. ¿Y no es cierto? Oye, no son los medios los que lo inventaron, ahí están las fotografías. Jorge, también existen cámaras fotográficas y cámaras de video, y son las que registraron esos hechos. ¡Qué barbaridad! Cuando solamente las cámaras captaron a uno solo. Pues basta, basta, un botón de muestra basta. Y las cosas estas que traían en los brazos, ¿cómo se llaman estas? Estas que traían para protegerse del golpe eran unas... Y las mangas. Como las que usan los de los halcones. Había encapuchados. Y había muchachos que traían un pañuelo en torno al rostro, para que no fueran identificados por las imágenes. ¿Era uno solo? No, no, no. Veíamos que traían piedras y palos, y mazos, como dijo Mario. En máscara. ¿Fuera uno solo? Además, cuando estaban ocurriendo los actos, Cadena 3 estaba prácticamente divulgando las imágenes. Lo único que tenía era ataques al gobierno de la Ciudad de México. Vean lo que está haciendo la gente, a paciencia, ciencia y paciencia, todavía de Ebrard. Pero, golpeteando de una manera, si está ocurriendo, ¿cómo esperan que tengan las autoridades información previa de lo que vaya a ocurrir? Que estén prevenidas para un alboroto sin precedente en la Ciudad de México. Continúa Jorge Alberto Navarro Valencia. Qué casualidad que no detuvieron a ese. Ya empezamos a ver la forma de gobernar del nuevo PRI. No, no, no. Nada tiene que ver el PRI. Qué barbaridad. ¿Pero qué le pasa a usted? Le falta un tornillo. O soñó, tuvo pesadilla. Pero fíjese muy bien cómo detalla las cosas, porque de lo contrario, pues nos pasamos aquí discutiendo tonterías. Eso de los infiltrados es más viejo que Fidel Velázquez. Es un dato muy usado por el PRI. Que no nos quieran ver la cara. Esos de producción, a ver si dejan la cobardía y pasan mi llamada. ¡Vale! ¡Ay, Dios! Pone a producción aquí como el sensor máximo. No, hombre, además, mire usted, Jorge. Dice que yo contesto tarugadas. ¿Es eso forma adecuada, conveniente de discutir una cosa tan seria como esta? Inteligente. Y luego dice que son cobardes nuestros compañeros de producción. ¿Qué le pasa, don Jorge? Por favor, vuélvase, hombre, con mayúscula. Y aquí fue lo primero que señalamos. Este tipo de agresiones es muy similar a las que ocurren durante, por ejemplo, las manifestaciones anuales del 2 de octubre. Que van estudiantes, van manifestantes y siempre hay un grupo que utiliza estos símbolos, la A dentro de un círculo, el enmascaramiento y la agresión contra comercios y vehículos. Siempre son, no son los mismos. Y eso ha ocurrido desde que se llevan a cabo esas manifestaciones. Claramente hay un grupo provocador que esté o no afiliado directamente al PRI. Es eso algo que no se ha podido demostrar. Dice nuestro amigo que son marrullerías del PRI cuando precisamente el PRI todavía no estaba tomando posesión. Eso fue hasta después. Y a menos que insinúe que los provocadores fueron enviados por autoridades del PRI o las futuras autoridades del PRI, pero pues eso no hay una evidencia. Eso es lo que habría que demostrar al obtener el dato de quién fue quien les pagaba esas cantidades a los detenidos más violentos. Hace rato les hablé para comentar sobre los sucesos de los estudiantes del primero de diciembre y Martínez Serrano negó que haya dicho lo que sí dijo y lo retó a que revise la grabación del domingo. Cuando yo hablé con los que les comenté hace un rato, ahora les digo que sí estuviéramos en igualdad de condición. Él, sus paleras y yo, me refiero a que si yo tuviera también un micrófono abierto, sí pudiéramos debatir punto por punto lo que dije hace rato. Le aseguro que me hacen los mandados, él y sus paleras. Hablo yo, Adela. Oiga, a nadie se le ha dado la oportunidad en ningún programa como a usted de expresar sus ideas y eso es tener un micrófono abierto. Así que usted miente, Jorge Alberto, porque usted sí lo tiene. Y tú, palera, ¿qué dices? Yo, pues mire señor, yo soy psicóloga para muchos y yo creo que ese tipo de reto tan de primaria, de psicología inversa y yo les ganaría y ustedes no tienen el valor, se me hace tan elemental, tan pobrecito de talento y de inteligencia. O sea, creo que como golpeador no la hace profesional. Si ese fuera el caso, no quiero pensar que es un golpeador profesional de esos que pertenecen a un grupo y que están sistemáticamente atacando. Por otro lado, el darle la oportunidad en el micrófono, ¿qué más quisiera, querido? Pero no se le va a hacer, fíjese, cuando menos ahorita de momento aquí no lo creo. ¿Qué más quisiera usted? No, 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 la improvisación con la agresión no funciona. Yo le doy la razón y ya no estemos límites. Dora, pero sí tiene la oportunidad de expresar sus ideas. Lo está haciendo. Que no diga que no. Pero no se trata de expresar sus ideas, lo está haciendo. Lo que quiere es estar aquí sentadito. Ah, no. Lo que quiere... Ah, es a lo que yo me refiero. No, 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 no. Señor, los reflectores hoy no están sobre ustedes, están sobre las paleras. ¿Cómo ve? Yo quiero ser palero de ustedes. Las personas, cuando tratan de insultarlos, no tienen ni calidad humana ni sentido común para analizar y disfrutar la función que ustedes cumplen. Tengo calendarios y he visto cuántas personas los visitan y reciben los obsequios que ustedes nos ofrecen. Y les aseguro que las personas que los ofenden también reciben sus obsequios. Les reitero, yo soy su palero, porque sé que hay de paleros a paleros. Gracias. Gracias. Gracias.